¿Qué tal? Gracias por sintonizarnos otra vez. Esto es Chiapas Espacio Joven. Hoy estamos con Manerberto López Miseli, creador de Vitro Natura. Esto es una maravilla, la verdad. Y yo estoy maravillada contigo porque, aparte de que has ganado premios, y bueno, este último premio que fue el premio Ciro Farrera a los jóvenes emprendedores, que es el que acabas de tener, ya has tenido otros galardones, ¿no? Tuviste la oportunidad, creo, de presentar tu proyecto en la entrega de los premios Nobel. Cuéntanos un poquito más de este proyecto. ¿Cómo lo trajiste hasta donde lo estás teniendo ahorita? ¿Y cuáles son las miras que tienes para más adelante? Bueno, Vitro Natura es un proyecto de carácter agroindustrial y es un laboratorio para propagación masiva de plantas que tienen problemas, ya sean problemas de reproducción o ciclos de vida muy largos. Y bueno, todo esto surge cuando estaba estudiando la licenciatura en Biología en la UNICACH. Y bueno, en ese entonces, tuve la oportunidad de acercarme a GEMIR, a la incubadora de empresas de la UNICACH. Y bueno, allí presenté el proyecto, concursé por un espacio para poderme incubar. Y en la incubación del proyecto fui viendo pues todo lo que está relacionado con el área industrial, porque si bien conocía la parte técnica, desconocía mucho de la parte del emprendimiento, de las cuestiones que tienen que ver más con el manejo económico. Y bueno, comencé todo este proyecto con un interés muy particular sobre las orquídeas. Y bueno, mi interés era por qué se están extinguiendo las orquídeas, por qué no las producen. Y allí encontré que, bueno, en México hay una demanda muy grande por orquídeas. De hecho, se estima en 9 a 12 millones de plantas mexicanas que van a pagar el mercado negro internacional, pero nadie las está produciendo. Y por otro lado era la dificultad técnica que existe para producir las orquídeas, casi no germinan. Entonces, en esta investigación logré hacer un nuevo medio de cultivo, un gel para cultivo de orquídeas, que permite, entre otras cosas, acelerar la germinación de las orquídeas y reproducirlas con un indicador de presencia de nutrientes, que esto nos permite ir monitoreando el desarrollo de las plantas. Entonces, presenté el proyecto, por un lado el proyecto agroindustrial y por el otro este nuevo medio de cultivo, que me permitió representar a los jóvenes de América, ir como representante de los jóvenes de América Latina en la entrega de los premios Nobel y en un seminario internacional de ciencia juvenil. Y por el otro lado, tuve la oportunidad de presentar el proyecto de carácter agroindustrial ante el Centro Nacional de Emprendedores, el Premio Ciro Farrera Escobar, el Premio Santander a la Innovación Empresarial. Y bueno, recientemente, al ganar este Premio Emprendedores Chapanecos Ciro Farrera Escobar, se obtiene un recurso con el cual podremos incrementar nuestra infraestructura y poder seguir creciendo. Está perfecto. Me comentabas que estás haciendo un laboratorio, ¿verdad? Así es. Y dentro de todo, también me comentabas que estabas cuidando algunas especies que están, digamos, entre comillas, digamos en peligro de extinción, ¿no?, como la vainilla. Sí, así es. Bueno, hemos estado trabajando mucho con especies de orquídeas. La vainilla es una orquídea. Y bueno, tenemos un permiso de la Semarnat para el manejo de tres especies de orquídeas motivas de Chiapas. Y esperamos el próximo año poder centrarnos un poco más sobre la vainilla, que es uno de los cultivos con mayor erosión genética del mundo. Y que bueno, que es un cultivo que salió de México y que aquí están las plantas en su estado natural y que podrían servirnos para incorporar nuevas plantas al mercado internacional, nuevos buques, nuevos sabores a lo que ya se tiene estandarizado la vainilla. Y con esto no solo darle un distingo a la producción de vainilla de México, sino incrementar la diversidad del cultivo. Eso está muy bien. ¿Y qué mensaje podrías darle para aquellos jóvenes que tienen ideas frescas y nuevas, pero todavía no sienten esa seguridad, ese impulso que tú ya tienes? Bueno, pues básicamente que sean perseverantes, que sean seguros de que tienen una buena idea, continúen investigando. Yo creo que la base de todo es el conocimiento. Muchos decimos que vivimos en la sociedad del conocimiento. Entonces, si conocen muy bien lo que planean hacer, van a tener menos dificultades a la hora de hacerlo. Tienen la seguridad de que se van a tropezar mil veces, pero yo creo que si se levantan esas mil veces que son necesarias, van a llegar hasta donde ustedes quieran. Perfecto. Y digamos que si yo soy un empresario y me interesaría usar tus servicios de cultivo, ¿cómo me puedo contactar contigo? ¿De qué manera pueden hacer uso de todos estos nuevos medios que tú has creado? Bueno, estamos disponibles a través del correo vitronatural, con él al final, arroba gmail.com y el correo viol-17 arroba hotmail.com Bueno, pues ya lo saben, ahí está toda la información. Muchísimas gracias una vez más. Ustedes chicos, ya lo saben, si tienen una buena idea, no se dejen abatir por las circunstancias, ustedes sigan adelante, y esto es Chiapas Espacio Joven. Hasta la próxima. Hasta luego.